Continuamos en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Salud y bienestar con el Dr. Arturo Bobadilla Pérez. Y regresamos, temas como habíamos planteado al principio del programa, ¿le duele la espalda? ¿le duelen los huesos? ¿sienten como que lo arrastraron? Bueno, el día de hoy el Dr. Arturo Bobadilla Pérez nos tiene invitados de lujo. Así es, hoy tenemos la oportunidad de platicar con el Dr. Juan Manuel Luquín Mancilla, que es experto en columna y sobre todo porque hay que terminar con algo que es importante, ¿no? El problema es saber por qué duele la espalda y ya que sabes que es de columna, que te toque alguien competente en el área, porque si no terminas en cada charlatán, que bueno, por eso trajimos... Muchas veces cuando una persona tiene un problema de que te duelen los huesos o te caíste, te golpeaste y te vas con un huesólogo, ¿no? Exactamente. Y en vez de arreglarte, te estiran, te jalan y sales todo hinchado y entumido. Dr. Juan Manuel Luquín Mancilla, cirujano de columna, traumatólogo y ortopedia. Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Oye, esto de los problemas de columna, de dolores que luego tiene uno, ¿cuál es la diferencia que podemos hacer entre la traumatología y la ortopedia para que tengamos bien separado cuáles son las dos especialidades que dominas? Ok. La ortopedia es una rama de la medicina que ve los problemas del sistema músculo esquelético y dentro de esos está la traumatología que se encarga de los problemas de urgencias, de los accidentes. No es como en la escuela de que nos hicieron bullying y salimos traumados, entonces... Son huesos y músculos. Son huesos y músculos, sistema músculo esquelético. ¿Y la ortopedia? O sea, la ortopedia se encarga de eso. Ahora, la traumatología es la rama de la ortopedia que ve las urgencias del sistema músculo esquelético, pero es una rama de la ortopedia. Entonces, como tal sería cirujano-ortopedista y engloba el traumatólogo, pero nos manejamos así, cirujano-traumatólogo-ortopedista. Ivón Romero Loya. Doctor, ¿qué tipo de problemas son los más frecuentes que se presentan? Sabemos que también los adultos mayores presentan mucho este tipo de problemas, pero también puede venir desde la infancia. Sí, claro, hay problemas congénitos de la columna que te causan dolores. Los más comunes serían las rotoescoliosis, que son por algún problema de diferenciación a nivel de la formación de la columna, y entonces la columna, naces con la columna chueca y te empieza a doler a temprana edad. Ahora, problemas de la falta de fusión del arco posterior, que esto le da mucho a los deportistas jóvenes que a veces se lastiman L5-S1 y tienen dolor. Pero esto englobaría la mayoría de las patologías de dolor a nivel de los niños. Ahí ya nos hablaste en clave morse. ¿Qué es L5-Q5? Ok, nosotros para estudiar la columna la dividimos en cinco regiones, en segmentos, y cada segmento tiene un número de vértebras. Por ejemplo, la columna cervical tiene 7, la torácica 12, la lumbar 5, el sacro, que es un hueso entero, pero que está formado por cinco vértebras, y el coxis. Entonces, cuando decimos L5 nos referimos a la columna lumbar. A la columna lumbar, es la última, la de hasta abajo, que carga, que tiene disco, y que carga todo el peso de todas. Por eso ahí hay muchos problemas a nivel de L5. Posibilidades de que cuando hacemos ejercicio y no está bien ejecutado, de que nos lastimemos son muchas, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo saber qué es lo que sí podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer con nuestro sistema óseo y con nuestro sistema muscular? Bueno, la columna está diseñada para cargar al cuerpo. Cuando nosotros empezamos a cargar más peso, que somos fisicoculturistas, la columna se desgasta más rápido, se botan los discos. O sea, cuando estamos pasados de peso o cuando estamos pasados de peso, inclusive con músculo. Sí, mire, la lumbalgia mecánopostural, que es a la que usted se refiere, tiene que ver con que la gente está muy pesada, tiene unos malos abdominales y está sobrecargando la parte posterior de la musculatura paravertebral y a la columna en sí. Entonces empieza a sobrecargarse la musculatura y te causa dolor. Ese dolor te causa inflamación y ese te causa desgaste. Y ahí es donde empieza todo el problema de la columna. Hay mujeres que están muy bien dotadas y hay otras que están súper dotadas. ¿Esa les causa problema en la columna? Porque yo he visto algunas que ya rebasan los 40, 50 años de edad y empiezan a ser como jorobita. Bueno, eso tiene que ver con la descalcificación, con osteopenia, osteoporosis. ¿Osteo qué, perdón? Osteoporosis. Y eso hace que las curvaturas de la columna se hagan más prominentes y que haya un desequilibrio y dolor. Ahora, con eso de que usted estaba hablando de que están muy bien dotadas, que se llama gigantomastia, hay un estudio hecho en lo más verde que la sobrecarga de la parte anterior hace que traigan dolor permanente en la parte posterior. Entonces hay que operarlas, hay que remodelarlas. ¿Qué es lo más prudente ahí? Bajarle los senos en vez de que tengan tamaños... Hay que bajárselos. ¿Cómo se llaman? Chicharrones, ¿no? Bajarlos para que les pese menos. Para que haya menos sobrecarga y que funcione la columna como debe. Porque cualquier sobrepeso en la parte anterior, sea por gigantomastia o por el abdomen prominente de los hombres, te causa dolor. Y ese tipo de tratamientos, ¿en dónde se pueden realizar? ¿O dónde se puede consultar? Bueno, en nuestro hospital hay todo lo que se requiere para atender. Es el hospital San José Satélite de CB y nos acompaña también el director Luis Manuel González Hirata. Bienvenido. Buenas tardes. Platícanos un poco de lo que ofrece el hospital en torno a este tema. En materia de traumatología y ortopedia. Miren, el hospital ofrece el servicio de consulta externa, donde podemos detectar oportunamente cualquiera de estos problemas. También tenemos el servicio de check-up, que una vez que los pacientes ingresan, se les evalúa, se determina si hay alguna desviación, algún problema, se da un pase con ortopedista y ya él determina qué nivel de tratamiento o estudios adicionales va a realizar. ¿Ustedes cuentan con estos equipos que hacen que como una radiografía o un escaneo de todo el cuerpo para determinar densidad o ósea y cómo se encuentran los huesos y demás? Así es, contamos con todo el equipamiento de imaginología para determinar si es que necesita algún tratamiento de ortopedia convencional o en algunos casos necesita cirugía. En el caso que requiere cirugía, nosotros contamos con cirugía de mínima invasión que facilita la recuperación del paciente, logrando que el paciente de columna pueda tener en dos o tres días una recuperación adecuada y que pueda más fácilmente llevar su rehabilitación. ¿Hay algún tipo de paquete que tengan ustedes que sea alcanzable? Porque finalmente la cirugía de columna es cara. Entonces, no sé si el Hospital San José Satélite SADCB tiene algún paquete, algo que le pueda ayudar a los pacientes a que puedan acercarse. Si nosotros nos ajustamos al presupuesto de los pacientes, lo que es muy importante es que cada cirugía es diferente. Ocupan tornillos, espaciadores, material de osteosíntesis que suele ser muy caro. Nosotros, una vez que se evalúa el caso, vemos con los proveedores qué es lo que mejor les acomoda a los pacientes. Entonces, tratamos de que los pacientes que se tienen con nosotros darles un saco a la medida a su alcance para que puedan recuperar la salud de su columna. Y en esta ocasión, pues, darán algún estudio gratuito, algún checo para las personas interesadas que sufran de este tipo de... Que nos están escuchando claramente, porque si no nos escuchan, ¿qué cree? No va a haber premio. Claro que sí, como ustedes lo saben, nosotros en nuestro programa de responsabilidad social hemos estado acercando consultas con los especialistas, en este caso con el doctor Luquín. Este concurso, bueno, es para las primeras cinco personas que llamen a la estación y nos digan de qué hemos estado hablando el día de hoy, el tema y el nombre del doctor. Les vamos a ofrecer la consulta sin costo y ya después de la consulta sobre los estudios que se tengan que hacer, obviamente les vamos a dar costos especiales y algunos sin costo. ¿Nos puede recordar dónde está el hospital? ¿Cuáles son los teléfonos, por favor? El hospital está ubicado en Ciudad Satélite, en Naucalpan, en Circuito Circunvalación Poniente número 53, en Estado de México y los teléfonos son 5572-1599-5572-6038 y nos localizan en la dirección de internet josesat.com.mx. Para estas cortesías que nos llamen al 5511-1560 y ya saben, lo único que tienen que decir, estábamos escuchando al doctor Manuel Luquín y él es traumatólogo y especialista en ortopedia y ya se llevan una evaluación completamente gratis que sin lugar a dudas les va a funcionar. Es mejor prevenir que lamentar. Doctor Juan Manuel Luquín, muchísimas gracias por acompañarnos y yo creo que podemos esperar que nos acompañes en otras ocasiones para hablar de temas específicos, ¿no? de por qué nos duelen las rodillas, por qué nos duelen los tobillos, las articulaciones, cuándo salen los espolones, y por qué salen, y por qué salen también, ¿no? Claro. Son temas que podemos platicar contigo si nos da la oportunidad. Sí, claro, muchas gracias, yo con todo gusto. Doctor Arturo Bobadilla Pérez, ¿no trajiste tu guante el día de hoy? Como siempre, doctor Luquín, ingeniero, muchísimas gracias por sus atenciones. Gracias, Andrés. Gracias, buen día. Gracias, vamos a un corte y regresamos.